El futuro que no viene Y el pasado ¿Y cómo está mi princesita de Marcha y mejor, mi amor? Ay, sí, sí, porque basta con estos disgustos, mi amor, basta con estos sustos ¿Y qué va a hacer? ¿Va a salir con su amiguito Ray para estar mejor? ¿Eh? Ay, qué bonita Papi, no le digamos nada, mamá, te pido por favor Porque va a ser un lío bárbaro y yo quiero olvidarme de esto lo antes posible Pero Papu no le va a decir nada, mamá, te lo juro, mi amor Gracias Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Carla? Mi mamá me contó Ves lo que pasa con esta hija, yo no sé, no ganamos para disgustos, Dios mío Bueno, ¿te quedás vos, mi amor? Sí, yo me quedo, Tito, yo me quedo ¿Cómo estás? ¿Y cómo querés que esté? Mal estoy Todo me pasa a mí ¿Por qué todo me pasa a mí, Camila? No, Carla, no digas eso La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola La vida es una tómbola Dios La vida es una tómbola ¿Qué, mosca? No ¿Ves que si son de la verde, ojo, que te dicen la quereza? ¿Qué? Con el morfi ¿Qué cosa te deja? La quereza ¿Qué es eso? Te pone huevo la mosca verde Ay, Guido, qué baranda, por Dios Ah, el perfumito de Guevara, ¿sabés cómo mato a los nanos? Sí, sí, la debés matar realmente Parecés un asesino serial Pero qué baranda, ¿qué te pusiste? Todo el fraco de perfume Y sí, se empapo la nutria y todo, ¿no sabés? ¡Es de Francia! Sí, Francia De Francia, de Paraguay, eso ¿Qué Francia? Por favor Ay, no se te puede estar cerca Déjate, joder ¿Qué sabés vos de perfume? No se me entrejora No voy a saber de perfume yo ¿Eh? No sé de perfume yo No es bien que no sabés Olé No Si te estoy oyendo desde acá Por favor Bueno, dale, sentate a comer No, no voy a morfar ¿Por qué no? ¿Y voy a salir? ¿No me podés avisar antes que me ponga a cocinar? Lo dejá Dejálo para mañana Yo lo anguzo mañana Con un verde ¿No te enojés? No, no me enojo, no ¿A dónde vas? ¿Qué se puede saber? Yo salí Con... Rey gay Ay, Guido, disculpame Yo no quiero pincharte ningún globo Pero realmente a mí... No, voy a pinchar después Cuando salga con... Con... ¿Con rey gay vas a pinchar? ¿Qué habla, gira? No sé Vamos a salir ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con quién? Con Carla y una gomiga de ella Ah Y ahora qué es esta onda Que tu hermano está tan bueno De golpe Yo no le creo no sé la palabra ¿Eh? Guevara tampoco Ah Lo que pasa es que así Los chomas no somos como las nami ¿Entendés? Los chomas no podemos odiar Yo ahora estoy semblanteando al rey Los chomas son así Se pueden odiar Pero mañana pueden terminar como gomiga No como las nami Las nami no Las nami te sonrisitas de aquí Sonrisitas de ahí Y después Te las mandan a guardar ¿O no? ¿Sí? Bueno, por el gran macho argentino Salud Que te aproveche Mirá Eso te pasa justamente Mirá Y... Y decime una cosita Vos este Salís con... Con Carlita ¿Me dijiste también? Una gomiga Estás buscando que Clarita se entere entonces ¿Y por qué se va a enterar? No sé ¿Es otro que va a Guchoñe? Yo ¿No bien? ¿Y yo? Ay, qué parado Si no, Guchoñe Es que si yo ni la ve Estás celosa ¿Y yo celosa? No, va bien ¿Y por qué voy a estar celosa? Sí, sí ¿Por qué entonces por qué te morías así? Es un ridículo No sé si voy a estar celosa de vos Que sos mi mejor amiga Amiga Sí, amiga Esas cajitas que te pones En cualquier momento Te las pido prestadas ¿Dónde las compras? ¿Eh? Si las tuyas son más chiquitas Que las de llevar Las mías ¿Vale? ¿Y cómo sabés que son más chiquitas? ¿Estuviste figoneando? Me las probé ¿Cómo? ¿Cómo que? No seas tonto Soy muy chiquita No es verdad Sí, se me escapan las... ¿Me estás? Qué animal que sos, ¿eh? Lo que no encontré Fue, ¿sabés qué? ¿Qué? La Leticia ¿La qué? La Leticia ¿Qué es la Leticia? Que de las tetas Ni noticias La Leticia Estupir ¿Qué es? ¿Qué es? De miami se tojí. Sí, de acá. Gabarito jamás compró una chapila acá. El lompo es de Puerto Rico y la bota de once. ¿Y la peluca? Es un chiste, es un chiste, hermano, no te pongas mal, vamos. La peluca, Gil, el López Guevara, mirá. Bueno, escuchá, me parece que estás muy elegante. ¿Y sabés una cosa? Vi una foto de Liliana. Sí. Divina. ¿Lina? Divina. Bueno, pero para chamullar, nada más. ¿Sabés? ¿Cómo, chamullar? Sí, no, eso así de la nutra y eso, que coma cuando ella quiera, pero no. Bueno, mirá, lo que vos quieras, yo te tengo que ser sincero. Pues taza, taza, cada cual para su casa. Decime, yo veo que tenés mucha tensión acumulada y sería bueno que en algún momento puedas largarla. ¡Táquela, Gil! ¡Se nota! ¡Táquela, chica, la chica! ¡Sácate la peluca, sácatela! ¿Qué peluca? ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, Guido! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡Hola, Gabba! ¡Hola, Gabba! ¿Qué tal? ¡Hola! Bueno, gracias. Ella es Liliana, él es Rey, mi novio, él es Guilada. Eh, Guido. Guido. Guido, Liliana. ¿Cómo te va? ¿Qué? Hola. ¡Ay! Guido. Guido. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?